A ver qué carajo me toca jugar a mí ahora Un momentillo, voy a enseñar Pixivans Veamos No Dios Me toca jugar una Klyonna con Amaterasu Y Hércules Y Belona Me quiero pegar un tiro Uff, bueno Algo es algo Bueno, a ver qué tal No sé qué buildearme, supongo que voy a hacerme Soul Eater Porque no se puede hacer anti-healing hasta el Executioner Dengue Y eso va a ser hasta el tercer o cuarto ítem, ¿no? Así que Puede venir bien Soul Eater, Breastplate Claro, es que aquí tenemos un problema Si me hago el Breastplate No me puedo hacer Jotun Sidras ¿Qué me hago? Hydra Serrate directamente Y luego un Brawlers Me hago un Early Brawlers Tengo ni idea, tío No me gusta nada este personaje Lo voy a jugar mal Pero lo voy a jugar mal a posta Para que os ahorréis comentarios raros No me voy a meter en la pared ni una puta sola vez ¿Vale? Ni una vez me voy a meter en la pared Es horrible No me gusta nada Siempre que me meto en la pared se me buguea el juego Oh, fuck Me encanta que me haya cancelado el Dash La verdad Me ha encantado Seguramente si me hubiera metido en la pared En fin Chungueta, la verdad Chungueta esto No me gusta nada Pero bueno ¿Qué remedio? Abecedario Es un abecedario A ver si puedo pushar aquí tranquilo No sé si lo puedo matar Vale Messi La verdad Me sirve muchísimo además Vámonos Qué raro, ¿no? Ay Me encanta el hecho de que se quede quieto A mí me molesta, tío Ya lo he dicho un millón de veces Me molesta Y mucho, tío Que un tío se quede quieto Porque ha hecho una misplay Tío, te jodes, tío ¿Sabes? No te quedas quieto, tío Revive Que hice trueno En fin No sé si me va a dar tiempo A llegar a eso ¿Te voy a blinquear? Ah, no ¿Está en mi camps? No, tampoco Y ese tío, ¿dónde está? ¿Ya va a quedar hoy y se ha pillado el blue? Puede ser A ver, esto lo gano yo 100% Se acaba de comer Toda la puta No, me viene bien, ¿eh? Me viene bien, en verdad Voy a hacer libre play Picha, pues habrá comido Todas las hostias de la ulti, ¿eh? A lo mejor de la segunda No se ha comido todos los hits Pero bueno, el primero que es el importante Es si se lo ha comido Creo, ¿eh? Y aún así solo le saco 300 de pasta Lo he matado dos veces Me he llevado un red Tan importante es que se lleve dos buffos Voy a quedar aquí un poquillo Un poke Vamos a ir a hacer midcams Y a ver si hay cofres Oh, qué bonito Hoy se viene un buen día Quitándonos a Clion en la primera partida Y Probablemente ganando el resto de picks Aunque creo que estos picks que vienen Son un poco mierdones, ¿no? No estoy seguro de cuáles son Joder Me ha ventilado Vale, bien Limpiamos esto rápido Y vamos a paquear a por el Versplate 2 ¿Crees que la min debería jugar los minutos que juega con España? Mira, a mí Los seleccionadores ya me tienen hasta la punta de la polla Todos Absolutamente todos Luis de la Fuente Con todo el respeto del mundo Acabas de ganar la Eurocopa Y todo el rollo Pero Cómeme la polla, tío ¿Qué cojones hacen metiendo? Al puto la miña mal Contra Dinamarca, tío 93 minutos Hijo de la gran puta Y de mientras Mbappé, tío En Estocolmo Haciéndose una paja En una discoteca Vinicius Que Le ha entrado Le ha entrado No sé Un dolor así En las cervicales No sé Militao Lesionado Braindia Lesionado Y Tutankamón Lesionado Y de mientras La miña mal Jugando contra un lateral Que abiertamente dice No Le cosía patadas Tío Esto es una paja, tío El Barcelona Es gilipollas Ya nos lesionaron a Pedri Ya nos lesionaron a Gabi Que por cierto Le echaron reflex Cuando se rompió el cruzado Y nos van a lesionar 100% A la miña mal En el siguiente parón de selecciones 100% 100% Pero bueno Que hay que ganar La Nation League La Nation League Muy importante La Nation League Importantísima Y me callo ya Porque Me tiene harto, tío El fútbol de selecciones Te lo juro muy mal Que me tienen hartito A nadie le importa España y Dinamarca A nadie A nadie Por favor A nadie A nadie Absolutamente nadie Los jugadores del Barcelona También te digo Son un poco pardillos Yo entiendo Que todo el mundo Quiere ir con la selección Y todo el rollo Pero ya está bien Mirad los del Madrid Como se borran rápido De jugar pachangas Allí en Brasil En Uruguay No sé qué No sé cuánto Que sí Oh, vestir la camiseta De la selección Es precioso Es precioso Sí, muy bonito, tío Pero que te paga el Barcelona Cojones ¿Qué me estás contando? Es que no lo entiendo, tío De verdad que no lo entiendo, eh Me molesta Me molesta, me molesta Me molesta mucho Me acabo de comprar Un PC de 5.000 euros Kio Pero en el contrato Ahora mismo PC Componente Me dice que se lo tengo que dejar Al puto Salsa Lager Para que se juegue 5 partidas Y claro El Salsa Lager Mientras está Jugando a Mite Se está descargando 4 vídeos porno Y de esos 4 vídeos porno Le han cascado 7 troyanos Y claro Luego me devuelve a mí El ordenador Cascado Pues muchas gracias, tío Que te diga Salsa Lager Muchísimas gracias, tío Te lo prometo, eh Me encanta De verdad Muchísimas gracias ¿Me devuelve los 5.000 euros? No, no, no No, no, no Yo no te devuelvo una mierda Pues lo mismo con la selección Pero bueno Algún día el Barcelona Se posicionará Sobre este Sobre este hecho En fin Vuelta a la partida Que me caliento No me gusta hablar de fútbol Uy, ¿qué es esto? Pressplay Qué peste No me he dado ni cuenta La primera vez había comprado Este gobro Bueno Si me da tiempo Va a quedar por el Serrated Supongo que sí Voy a hacerme Serrated Voy a hacerme Lidras Y luego voy a hacer un Brawlers Y luego de último Ya veré si me hago El Titans El Heartseeker O si me hago Joder Joder, no he llegado Vamos a ver Qué coño me hago Porque no puedo desear ¿Cuántos segundos Mete de Criple eso, tío? En fin Bueno, aquí Tiramos Torre Él tiene que tirar El Zones todavía, ¿no? Por mí mejor, ¿eh? Por mí mejor Creo que tampoco Me hubiera matado En ninguna situación Con el Zones A lo mejor Es la primera Kill de mierda En early Pero bueno Vamos a limpiar La siguiente wave Voy a maquiar A por el Lidra 2 Y me voy a ir A hacer el Fire Supongo Si me hubiera tirado La Shard Lo mataba, tío En fin Y luego voy Y me la tiro ya Cuando no podía matar Clásico, ¿eh? Qué clásico Bueno Vámonos Vamos a pillar esto Por si acaso El tío viene Y yo tengo una pregunta ¿Por qué el 3 de Kill No tiene tan poco Gulan? ¿O parece que tiene tan poco Gulan? Pues 7 con 8 No es poco Pero tampoco es mucho Pero cuando lo tiro Me da la sensación De que tiene menos Gulan Del que debería tener, ¿no? No estoy seguro Pero bueno Me llevo esto Con la ulti Supongo Y el 3 Sí, ¿no? Debería gozar más en el Fantasy No sé cuánto cuesta La verdad Es que me lo clau Me tiré un clausurazo Por 80 millones No sé si el valor va por ahí O no La verdad Creo que 80 millones Está bien, ¿no? Hostia, hasta los cojones Que todos los jugadores del Barcelona Cuesten una millonada ¿Sabes? Pero bueno Bueno No está mal Se ha pillado ya el Dengue Me jode un poquillo Pero bueno Entre que tengo doble Lifesteal Y soy Cliona No, mal También te digo Esto nomás que pilla el Lifesteal Si se mete en la pared, ¿no? Para que lo piense Cosa que no voy a hacer Así que Bueno No sé por qué mi compa Ha tardado tanto en Dasear Supongo que no quería Que le pasara ¿Qué cojones? ¿Por qué no se ha cancelado antes? Supongo que no quería Que le pasara Lo de la primera kill No sé si puedo Finiciar ya Está costando, ¿eh? Va al 73 Ah, 73 Está bien Uf, vale, bien Y yo tenía muchísimo miedo De Cliona, ¿eh? Tenía muchísimo miedo Porque este personaje Se me da fatal, tío Fatal, fatal, fatal Lo bueno es que no he metido Ni una vez en la pared Y no me ha jodido El bug este Que solo me pasa a mí Que se me queda como Medio pillado La pantalla siempre, tío Pero bueno Bien GG's Nos llamamos la win aquí Pretty easy Y nos vamos al siguiente pick ¡Gracias! ¡Gracias!